Trabajadores de la maternidad piden la habilitación de salas de neonatos en los hospitales de segundo nivel ante los problemas de hacinamiento. Sí, preocupan mucho, ¿no? Pero eso no es la alcaldía que tiene que arreglar con las clínicas y la alcaldía que tiene que crear más cunas en los segundos niveles, ¿no? Aquí hay, ¿no? Pero para nosotros la voluntad para atender a todos tendrían que desfasionar la neonatología para arriba, no para los lados. Acá hay 60 camas de neonatos, que en donde sea con las aves, en la sala de recién nacido con 6 cunas, 6 cunas que no abastece más el espacio porque es pequeño. ¿En estas 6 cunas cuántos recién nacido hay? 17 niños. Quiero hacer un movimiento total por todo, ¿no? Para no desgastarlo y hacerlo realmente hasta lo último. ¿No se descarta movilizarse? No se descarta, siempre vamos a estar alerta porque esta materna es nuestro segundo hogar.